Radio Vemba Radio Televisión en Línea presenta a dos destacados comunicadores Joey de Lara y Domingo Lucas Domingo Lucas y Joey de Lara en un programa con buena vibra ¡Aquí nos vemos! ¡Aquí nos vemos! ¡Aquí nos vemos! ¡En vivo desde Veracruz, Veracruz, México! ¡De Puerto Veracruzano! ¡Aquí nos vemos! 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 ¡Aquí nos enteramos de todos los chismes! ¡Aquí nos vemos! 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 Entonces, digo, hay que complementar eso Sí, a mí me encanta, me encanta, me encanta Porque fíjate que en los tiempos aquellos de la cumbia de oro No había esta facilidad que hoy hay de poder llegar con todos los detalles al público Y vamos a aprovechar que tenemos las redes sociales y todo esto Para que la gente se entere de todo lo que pasó Pero vamos a empezar por el principio Tú empezaste muy chamaco En la primera portada del disco del show de los Vázquez Pues parecías la mascota de un equipo de fútbol, ¿no? Sí, Domingo Bueno, para empezar, pues yo nací ahí Yo fui creado y hecho ahí por mi padre y mi madre Esto, la historia de los Vázquez empieza en 1968 Pero claro, por lógica, yo al ser de los nueve hermanos Yo soy el número ocho Entonces, yo era más... Estaba yo, creo que solo en el pensamiento de mi padre, ¿no? Todavía Y este, bueno, posteriormente Yo creo que por el año Cuando Rafa se va, se va del grupo Rafa se lo llevan los osos del ritmo Como en 1976 Pero antes yo ya estaba en 1972 Ya me iba yo con ellos Ya andaba haciendo mis pininos Ya tenían que ponerme un cajón Para alcanzar las tumbadoras Porque en ese tiempo ya Rafa ya empezaba A mi hermano Rafael el Chiquis Ya empezaba a tocar el sax Entonces, ya ahí ya me daba las tumbadoras Entonces, fueron mis inicios Posteriormente, el primer disco que yo grabo Es el de Ariola Precisamente con un gran señor productor Que es el señor Chucho Rincón Esto lo grabo en 1977 Imagínate Estamos hablando de hace... 40 años Es el tercer disco de los Vázquez No, 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 no Sin duda, tú empezaste muy chamaco Yo creo que en tu casa En vez de haber muñecos o carritos Había güiros y tumbadoras y bongós Recuerdo que tengo una prima Que la subía yo a una mesa Ponía mi escenario Y me ponía yo a tocarle Con los trastes de mi mamá Me ponía a cantarle Huesito, huesito De chava Y ya desde ahí Ya empezamos con el show Bueno, pues la historia de los Vázquez Ya la conocemos Les va muy bien Hacen su tercer disco De su carrera con Domenico Laudaz Ahí más o menos Hacen dos o tres más Hasta que llegan los cañonazos Y viene el boom Y pues tú con ellos Sí, yo era muy joven Cuando... En esa época estamos hablando De 1980 Se grabaron muchos discos más Después del de Ariola Grabamos el primero con Domenico Fue el de La Tomadera Y posteriormente Vivieron como siete, ocho discos más Con él Y el disco boom A nivel regional Llamo regional Lo que es De Puebla Tlaxcala Hacia el sureste Que fue cañonazos Matancera número uno Cuando se mete la voz De Ángel Fernández Y este... En ese momento Pues yo estaba 1980 Imagínate Todavía estaba yo ¿Qué edad tenías? Pues ya no No, porque voy a decirle Que tengo No, pues tenía yo Tenía yo 16, 17 años Precisamente la edad Que tiene mi hijo Que ahorita ya Anda conmigo En esta nueva generación Bien ¿Qué toca tu hijo? Batería Batería Bueno En esa época De 16 años Eres un chamaco ¿No? Realmente viene el éxito Viene la lana Incluso también ¿No? Sí, fíjate que Pues sí O sea Ahora sí Empieza a haber Fama Al haber fama Empieza a haber dinero Y pues bendito Dios Que Que Yo era muy joven Entonces logré Logré superar Todos esos Este Situaciones difíciles Porque imagínate Joven Y con dinero Pues es peligroso Siempre es peligroso ¿Había disciplina? Si sin dinero Es peligroso Pues sí Sí había disciplina Porque yo tengo que Reconocer Que mis hermanos En ese aspecto Mis hermanos Siempre fueron Este Mi hermano Rubén Y mi hermano Roberto También fueron Los 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 pioneros De tener al grupo Bajo un ordenamiento Entonces pues había Que meterse en cintura Era medio militar ¿Verdad? Sí Sí era bastante militar Lo que pasa que Desde que mi padre Esta historia La inicia mi padre Y mi hermano Ricardo Y mi hermano Rubén Ellos son los que Verdaderamente inician Esta historia Y posteriormente Nos vamos Todos Nos vamos Este Adhiriendo A este proyecto ¿No? Nosotros empezamos Muy chicos Rafa Mi hermano Rafael Empezó a los Igual a los Siete, ocho años Este Recuerdo que Me platican ellos Que Que a Rafa Lo tenían que Rubén le tenía que dar De cocotazos Para que Para que aprendiera a tocar Porque a Rafa No le gustaba La idea De ser músico Pero y mira Ya ves lo que ahora es Rafa Entonces Empezamos muy chicos Nosotros Realmente Mi hermano Roberto Empezó ya mucho más grande Que todos Nosotros empezamos A la edad de Siete, ocho años Él debió haber entrado Como a los Veinte, veintiún años Más o menos Bueno pues el grupo va Por un rumbo ascendente Incluso Se van A radicar A la ciudad de México Porque ya prácticamente Ayer Era el centro De acción De todo Sí Lo que pasa Que en esos años No es como ahorita Que las mismas comunicaciones Tanto En cuestión carretera Como en cuestión Telefonía Y redes sociales Este Pues nos acercan Bueno Nos acercan Y nos alejan Porque estás comiendo Con tus hijos Y todos están Chateando Y nadie platica contigo Platica con los de afuera Sí entonces Ahorita es muy diferente A aquellos años Que los grupos Además la gente Tenía la idea Que el grupo Que venía De la ciudad de México Pues era un grupo De alto nivel Sí, sí, sí Entonces Había que irse A hacer el esfuerzo Irse A la ciudad de México Para Buscar Trascender Y una de las personas Que nos Nos motiva A que nosotros Nos vayamos A la ciudad de México Es precisamente Primera el maestro De música El maestro Alfonso López Nava Y posteriormente El señor Domenico Bazán Sí, incluso Él Él nos lleva A una casa Allá en Coyoacán Que era De la señora O es de la señora Mariana de la Cruz Y ahí nos quedamos Ahí en Coyoacán Incluso él En esos tiempos Él pagaba Esa renta De esa casa Para que nosotros Estuviéramos ahí Tranquilos Y ponernos a estudiar Y empezar a evolucionar No, pues perfecto Fue una época Sin duda Este De aprendizaje Porque Estaban en México Pero estaban Este Pegándole duro Al estudio Sí, sí, sí Estudiando Realmente A veces vacilaban Al maestro Porque le decían A algunos compañeros Este De otros grupos Que se enteraron De que el maestro Nos daba clases De música Ahí Le decían A ver Cuando me invita A su kinder Pero bueno Oye Pues fue una época De mucho aprendizaje Una época De mucho éxito Se fueron A muchas plazas Que grupos Musicales De sureste No visitaban Pero ahora sí Quiero que me platiques Y hablando De este derecho De réplica ¿Por qué se da El distanciamiento La separación De Rolando Vázquez Con El show De los Vázquez Bueno No nada más Mío Sino también De mi hermano Ricardo Que es el mayor De todos nosotros Porque mi hermano Ricardo En aquellos años Cuando el boom Grande De la canalla Amor de primavera Trigo verde De todo eso Este Mi hermano Ricardo Deja De trabajar En el magisterio Pues mi hermano Es maestro De profesión Entonces deja Y se va Con nosotros A la ciudad De México Porque por lógica Mi padre Ya no Ya no Este Cubría Los Las dimensiones De lo que se necesitaba Para lograr Administrar Al grupo Al nivel En que ya estaba En ese momento Mi hermano Deja El magisterio Se va a la ciudad De México Y empieza Él a administrar El grupo Junto con mi hermano Roberto O sea Ellos son los que manejan Las Este Los dineros Del grupo La lana Ahora si como dice Este En ese tiempo Empiezan a haber Problemas Tú sabes que Desafortunadamente El ser humano Cuando Hay dinero Nos perdemos El dinero Siempre Dicho Que sirve Para dos Cosas O para vivir Bien Y para estar Bien O para perderte Desafortunadamente Así es Entonces empezaron A haber manejos No adecuados No adecuados Dentro de la organización Y nos empezamos A dar cuenta Mi hermano Rubén Que en paz Descanse Mi hermano Rafael Y un servidor Nos empezamos A dar cuenta De los manejos Económicos Que hay en la empresa Entonces Tomamos una determinación Decir Sabes que Nosotros queremos Que se nos entreguen Las cuentas Como deben de ser Entonces empiezan A tener problemas Mi hermano Ricardo Con mi hermano Roberto Por la situación De que Pues o sea A ver Vamos a cuadrar Estas cosas ¿No? Como no me has entregado Estas cuentas O esto Oye ¿Eran socios todos? Pues sí O sea En Teoría En teoría En teoría Éramos Y Pues yo creo Que llega un momento En que como Pasó con Con los grandes imperios ¿No? Llega un momento En que En que las cosas Ya no Ya no Se toman Con el rumbo Que venía Caminando Que se venía Caminando Nosotros Salimos Con un sueño Todos Desde allá Que fue Aníbal Chava Este Toño Torruco Genaro Mi cuñado Genaro Este Mi hermano Rafael Mi hermano Rafael Ya estaba en México Entonces Pero en esos tiempos Mi hermano Rafael Toma la decisión De dejar a los socios Del ritmo Y regresarse Con nosotros No era una Una decisión fácil Porque él estaba En una situación Económica Bien Y aquí Él venía A ver Si A probar Si pegara Bendito Dios Que funcionó Porque Cuando Rafa Regresa al grupo Fue Precisamente En el disco De Cañonazos 1 Entonces El motivo real Fue ese Los malos manejos Administrativos Que hubieron Entonces En ese momento Esto ocurre En 1993 Se sale Se sale Mi hermano Ricardo De la agrupación Y se sale Mi hermano Rafa Y me salgo yo Incluso Rubén Estaba también Muy molesto No sé qué pasó Pero de repente Nosotros apoyándolo a él De repente Él cambió No sé Vuelvo a repetirte Que fue lo que lo Convenció A quedarse Entonces Desde esa Es la primera vez Que nosotros Nos salimos del grupo Por cuestiones Y malos manejos financieros Este Pero bueno Se salen Tú formas entonces El grupo tiburón ¿No? Sí En ese tiempo Formo el grupo tiburón Ahora sí Con la réplica De lo que él Comentó Ese día Mi hermano Roberto Dice Bueno Es que ellos son El grupo tiburón No Nosotros somos Los vasques Porque nosotros Somos La La Los mismos derechos Que tiene él Pues los tenemos nosotros ¿No? Porque Pues mi padre No hizo esto Para uno Esto lo hizo Para todos Para todos los vasques Además lo trabajamos O sea Es algo que nosotros Lo trabajamos Yo creo que Tú mismo Domingo Eres testigo Y mucha gente Es testigo De todas estas situaciones Porque Pues no estarías Entrevistándome ahorita aquí Si yo no fuera Parte de esa historia No Exactamente Tú la conoces Entonces Yo creo que por derecho Nos correspondía En ese tiempo No tuvimos la idea De hacerlo No tuvimos No se nos vino La idea De hacer otros vasques Por muchos motivos Por muchos motivos Muchos cantantes Que no han sido Las estrellas De los grupos Se han salido Y no Y a veces no pasa nada Ahí tienes Al límite Por decir un ejemplo ¿No? No pasa nada Ni con uno Ni con otro ¿No? Entonces bueno No fue fácil Pasamos situaciones difíciles Y quiero aclarar Que cuando nosotros Nos movimos de ahí Y como dices Éramos socios Pero pues nada más Como dicen unos amigos Del Tolucero De dientes para afuera Oye, oye Oye, oye Este, Rolando Lo que pasa Que yo creo que Dado el éxito Como llega ¿No? Que ustedes Como grupo Como hermanos Como familia O dime si me equivoco No pensaron En ser una sociedad Formada Este Legalmente ¿No? O si existía Sí Sí, sí Sí existe Incluso ¿No existía? Existía Sí Pero pues bueno Nunca Le dimos Le dimos Este Mira Es bien desgastante Cuando alguien Sabe perfectamente Que algo es tuyo Y no te lo da Yo creo que es algo Desgastante El estarte peleando Y mucho más Con tu hermano O sea Con tu hermano Es desgastante Estar inyectando dinero Y nosotros realmente Pues no teníamos Cuando nos salimos Y hicimos el grupo tiburón No teníamos el capital Para estar gastando En licenciados Teníamos el capital Para invertirlo En el grupo Tú sabes que hacer un grupo Es una inversión De mucho dinero Entonces Bueno Pues a nosotros Cuando en esos años En esos años Que nos movimos Que fue el primer pleito En 1993 Este No se nos dio Ninguna liquidación O sea Hasta la fecha Hasta la fecha Yo no Yo no He sabido Jamás De un solo peso El que se me haya liquidado Ni a Rafa Ni a nadie O sea Que si nosotros Vemos hoy Una infraestructura Para los internacionales Vázquez Que es el grupo Que tú tienes ahora Este Es producto De tu chamba Y de tu chamba Y de tu chamba Sí 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 O sea Mucha gente Podría pensar No pues este Es de lo que Tenían ellos Que salieron de allá Y los liquidaron No 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 señores No nosotros Los internacionales Vázquez Somos Lo que somos En este momento Por nuestro propio Esfuerzo y trabajo O sea Aquí no ha habido Ninguna Ninguna inyección De dinero De otro De otro lado Nosotros Incluso hace Cuatro años Que tomamos La determinación De hacer Los internacionales Vázquez La tomamos Porque Domingo Vuelvo a lo mismo Yo creo que es un derecho Es un derecho Porque yo soy Vázquez Entonces Llegó un momento En que nos pusimos A pensar Rafa y yo Es que no es posible Que otros Que no son Vázquez Estén comiendo Del grupo Del super show De los Vázquez Y nosotros Que somos Vázquez No Entonces ¿Sabes qué? Yo creo que no es justo Nos regresamos Nos regresamos Vamos a A ponernos de acuerdo Este Y Cosa que no llegamos Al acuerdo Porque Incluso Se 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 platicó Aquí en Veracruz Platicamos Mi hermano El mayor Ricardo Mi hermano Roberto Y un servidor Para llegar a un acuerdo De que era lo que Lo que Convenía hacer Y llegamos a un acuerdo El cual no se respetó Pero Pero La primera parte Si Regresar Por ejemplo Regresar a tocar Ustedes Al grupo Bueno Bueno Ese fue la primera vez Que nosotros nos volvimos En el 93 Y regresamos Regresamos Después del grupo Tiburón Regresó Rafa Primero A Rafa fue Que lo Llamaron Y este Yo no Yo seguí con el grupo Todavía como unos Ocho años más Seis Siete años Por ahí Algo así Este Hubo una situación En la cual Ellos Este Necesitaron Tú sabes Que el tiempo Es el mejor El mejor juez Y que te va curando Las heridas Aún Pleitos con los hermanos La familia Lo que sea El tiempo Es el que te va curando Entonces me habló Mi hermano Traían ellos Un problema En cuestiones de audio En ese momento Mi hermano Roberto Me habló En ese momento Este Me voy con ellos Y empiezo a manejarles Yo la consola de audio Posteriormente Lograron salir adelante Con ese problema Que tenían Contrataron a gente Más profesional En el audio Yo me hice a un lado Porque yo tenía Mi grupo Este Después fue que Roberto Se lanza Para Presidente Municipal De Minatitlán ¿Cómo? Ese Eso no me lo sabía En serio Se metió A la A la polaca ¿Y qué año fue eso? Esto fue En el Híjoles Que me pones A No importa No importa ¿Y por qué partido Tú? El PT Partido del trabajo Entonces Este Ya platica Un día Yo me entero Yo me entero Porque Me llama Mi hermano Rubén Y me dice Oye Fíjate que Este ¿Qué estás haciendo? Le digo No Me dice No tienes trabajo Le digo No No tengo trabajo Me dice Este ¿Cómo ves Si te vienes Este Pues a echarnos la mano? Me dice Porque no No sé si sepas Que Roberto Este Pues anda Ocupado Con lo de Su campaña Su campaña política Entonces le digo ¿Cómo va a ser? Me dice Sí Me dice Si quieres Este Dice Porque quisimos tocar Sin las tumbadoras Y la verdad Pues el instrumento No hombre Pues ya sé No sé El sabor Hace falta Entonces agarré Entonces para esto Mi sobrino Jorge Coqui Se pasó a la batería Y ya yo fui Fue que regresé A las tumbadoras A tocar Entonces este En ese momento Ya platica conmigo Roberto Nos ponemos de acuerdo Y me voy a ayudarlo A su campaña A Minatitlán En ese tiempo Mi papá ya empezó A estar un poquito Enfermo Bastante enfermo Entonces ya es Cuando él me dice Mi papá Ya en sus En sus últimos momentos Me dice que Pues que yo me regresara Y le digo No pues es que Su papá siempre Ha querido muslirlos Si si Estar juntos Me dice Que andas haciendo solo Me dice Regrésate Le digo Bueno déjeme Platicarlo con Roberto A ver que pasa Entonces este Ya cuando termina La campaña Resulta que no gana No gana Se regresa Roberto a la batería Este Coqui Se regresa A las tumbadoras Y a mi me dicen Bye bye Entonces Pues ya yo agarro Y pues A seguir Con mis negocios Y con mi En ese momento Es cuando yo aprendo Domingo Yo aprendo Porque Dicen que Donde más se aprende Es cuando caes No cuando estás arriba Porque hay mucha gente Que bueno Habla nada más De la De la historia De donde Todo lo bonito De cuando hubo mucho dinero Llega Llega un momento Que igual Como todo Llegamos a A caernos Y ahí aprendo Lo que es Ser empresario Lo que es hacer bailes Porque muchos Muchos grupos Andamos en este negocio Muchos compañeros Pero no sabemos Lo que es ser empresario Lo que es Hacer un baile Lo que es andar Cobrando Lo que es perder Y decirle al grupo Oye Échame la mano Mira Que no me alcanza Para liquidar Nada más te voy a dar tanto Entonces Cuando tú aprendes Todas esas cosas Es lo que yo les digo Ahorita Con los internacionales Vázquez A los muchachos Cuando tú aprendes Eso Aprendes A lograr Tolerar Y Y entender A los empresarios Porque a veces Realmente El empresario Hace su publicidad Carteles Bardas Radio Todo Y el baile No funciona Entonces ¿Cómo quieres Que te pagues Si tú no metiste A la gente? En ese Entonces yo Aprendo Todo eso Me Me regreso A Jalapa Que es donde yo Radico Actualmente Con mi familia Y este Y posteriormente Ya me empieza Él a llamar Y me dice Pues vente a la consola Me dice Ya empiezo yo A irme a la consola De audio Y empiezo a trabajar En la consola Luego Él busca Un ingeniero Y me dice Sabes que Ya no Te vas a quedar En la consola Mejor vas A estar al pendiente Porque a veces Yo estoy tocando Y los empresarios Cuando ya bajo Ya se me pelaron O ya me hacen cuentas Este Chinas Entonces le digo No, sí Y ya fue que yo Me empiezo A encargar De De Tanto También otra vez Del personal técnico Me empiezo a encargar De que el equipo Se coloque bien Las áreas Y todo Y agarro La administración En cuestión De las entradas Y andar persiguiendo Al empresario Pues para que me pague Y gracias a Dios Empezaron las cosas A caminar mejor Porque Yo cuando Regresé Al super show Yo veía Que Pues ya en los carteles En tercer lugar En cuarto crédito Algo que a mí No me No me No me gustaba No me gustaba Porque dije Pues el grupo No tiene Tiene el nivel Como para Para estar en primer lugar No para estar en segundo Ni tercero Ni cuarto Pero hay que hacer un trabajo Una labor Entonces Este Se hizo la labor Se hizo el trabajo Inclusive En una ocasión Me fui A Aguascalientes Porque yo vi Que el autobús Que se traía Pues ya no era No era Este Adecuado Para Para la presentación Del nivel del grupo De repente veías Unos grupitos Que apenas empiezan Y llegaban En unos carrotes Y dices tú ¿Cómo es posible? Pues que El estelar Nosotros somos los estelares Llegamos En un carro Más este Más este Humilde Y que otros lleguen Y dices ¿Sabes qué? Aquí hay que competir Y tú sabes Que en este negocio Se compite Y una de esas Es una de las bases Importantes La imagen El cuidar La imagen Entonces En ese momento Había mucho trabajo Muchos eventos Y hablo con los muchachos Y le digo A los muchachos ¿Saben qué? ¿Por qué no? Si hay 15 eventos Dejamos 5 eventos Completos Les liquido 10 Se liquidan 10 Y esos 5 Los invertimos En un mejor carro Por nuestra seguridad También Porque yo veía Que el otro carrito Ya no daba El ancho Entonces En ese momento Me voy a Aguascalientes Y se compra el carro Logramos que nos den el crédito Se va su hija De mi hermano Roberto Y un servidor Y compramos el autobús El cual todavía Traen a ellos ahorita Entonces Ahí empieza ¿No? La historia Empezamos a transformar Posteriormente Sucede Algo que yo no Me esperaba Y hasta Este momento Me lo pregunto Porque el que se iba Era Rafa Rafa A partir A partir de que Muere mi hermano Rubén Empiezan a haber Algunos Algunos problemas De muchas Muchas situaciones Las cuales No quiero Mencionar Quiero que se queden Dentro de Dentro del Seno familiar Dicen que La ropa suce Se la va en casa Entonces Esas si son cosas Que prefiero Guardármelas Por respeto A mi hermano Al cariño Que pues Ahora si Con todo Y lo que haya pasado Le sigo teniendo Y lo sigo respetando Este Empiezan a haber Algunos detalles Algunos problemas Entonces Rafa Toma la decisión De decir Me voy Entonces Yo le digo Rafa ¿Por qué? O sea Espérate Vamos a trabajar Vamos a A levantar esto Vamos a Este Quédate En ese momento Yo le doy los temas A mi hermano Rubicel Y le digo ¿Sabes qué? Pues ponte a trabajar Ponte a Hacer Vamos a levantar Esto Rafa estaba Un poquito molesto Porque Pues sentía Que se le da La dirección A Rubi Cuando decía No es posible Que se le dé La dirección A Rubi Cuando yo he sido Un músico Exacto Mucho De más experiencia Y con más tiempo Yo creo que merezco Ya Mi tiempo Yo creo que así era Yo siempre he marcado Que digo Bueno es que fue el tiempo El primer tiempo Fue de mi padre Y mi hermano Ricardo El segundo tiempo Fue de mi hermano Rubén Y mi hermano Roberto Y yo digo Pues es que ya nos tocaba Ya nos tocaba El tiempo A mí Y a mi hermano Rafael Claro Ya éramos ¿Por qué? Porque yo creo Que la vida La vida La vas La vas Viviendo Y tomando Tomando las decisiones De acuerdo a la edad Es lógico Lo que hablabas con Doménico En aquella ocasión Y que él habló Es cierto El primero que se levantó Fui yo Porque yo tenía 18 años Yo tenía 17 18 años Domingo A esa edad Con el dinero Que teníamos Y con Ahora sí Con toda la fama Y todo Dices Lo que venga Claro No te importa En cambio Cuando tú tienes 40, 50 años Piensas de diferente manera Que un muchacho de 18 ¿Verdad? Sí El propio Roberto Nos dijo aquí en esta mesa Que cuando salieron de ahí De la oficina Pues que él sentía a pesar ¿No? Sí, sí, sí ¿Qué tal nos va a ir? Él sí Yo no No yo Para mí ¿Sabes qué? A que quiero que se vaya Me voy O sea Claro Pues estás chavo Y tienes el mundo a tus pies Claro Tienes toda la fuerza Para decir Aquí me caigo Y aquí me levanto ¿No? Entonces este Te vuelvo a repetir Las cosas se van tomando De acuerdo a las edades ¿No? Entonces en ese momento Rafa decide irse Yo platico con él Que no se vaya Pero resulta que Que antes de que Rafa se vaya Rafa Esto hace cuenta Que sucedió En el mes de octubre Hace cuatro años Ajá Y él dice Yo me voy en diciembre Pero no resulta Que en diciembre Que se fue Fui yo ¿Por qué? No sé De repente Llegué Hasta ahorita Me lo pregunto Y él me dijo No, ¿sabes qué? Si tú crees Que ya aprendiste a volar Y sabes volar Pues vuela Vete Sí Entonces le digo Entonces Me estás corriendo Me dice No, pues Tómalo como tú creas Como tú creas Eso era, ¿no? Pues sí, claro Alguien que te dice Si aprendiste a volar Pues vuela Yo dije Pues sí Te lo dijo suave 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 Yo dije Sí Sí me voy Tomo la decisión Siempre he sido Un hombre De carácter Siempre he sido Un hombre De decisiones Con la experiencia Exactamente Con la experiencia Yo dije Ahorita me agarras En un momento Diferente Ya no soy El Rolando El tiburón De antes Ya tengo la experiencia El camino andado Y yo creo Que los tiempos Son de Dios Los tiempos No son de nosotros Y Dios es Perfecto en sus tiempos Y por eso Hay mucha gente Que me pregunta Bueno, ¿por qué No lo hicieron Cuando hicieron El grupo tiburón? Bueno, no teníamos No teníamos La experiencia La madurez Simplemente No se dio No se dio Exactamente Y en este momento Yo me siento Con tanto Mi hermano Rafael Como yo Y digo Hablo de mí ¿Por qué? Porque yo soy El que llevo El soporte De todas las situaciones Las decisiones De lo que se hace De lo que no se hace Si se va O no se va Entonces ya ahorita Recae en mí La responsabilidad De las decisiones Y cargar Con todo un ejército A mi alrededor Que dependen de mí De mis decisiones Entonces Yo digo Ahorita ya tengo La madurez Y bendito Dios Tenemos cuatro años Y en esos cuatro años Está demostrado Exacto O sea Tú eres el caimán Eres el tiburón Pero espérame Espérame Viene la parte Más interesante Pero da mi chance Que pido un café Porque Para aguantar todo esto Para aguantar todo eso Regresamos enseguida Seguimos amigos En el gran café De la parroquia Y bueno pues No podemos dejar De tomarse Un riquísimo café Naranjada Whisquito Te quedaría mejor Naranjada De naranja Un whisquito Un whisquito Que quedaría mejor Pero bueno Después de la entrevista Conce Oye Oye Tiburón Seguimos en la plática Entonces Llega un momento En que te dicen Camínale Camínale Y camino Y vuélale Y vuelo Gracias a Dios Por eso te digo Los tiempos de Dios Son exactos Yo estoy muy agradecido Pues con todas las cosas Que me han pasado En la vida Y primeramente Con Dios ¿Verdad? Y con mi hermano Rafael Mi hermano Rafael Siempre ha sido Un hombre Muy sensato Rafa siempre ha sido Un hombre muy sensato Y siempre me ha Apoyado Porque Pues Yo creo que Él ha visto Que hay un razonamiento Que tengo una razón Entonces Si no No creo que me apoyara ¿Verdad? Incluso en estos momentos Yo le quiero dar Mi gran Admiración Mi aplauso A él Porque Él es Quien lleva La disciplina Quien lleva El orden Este Musical Él es un Hombre Un músico Muy completo Y que Gracias a él El grupo De los internacionales Suena como suena Con la verdadera Esencia O sea El grupo No ha perdido La esencia Y junto Con los muchachos Que son muchachos Jóvenes Pero Gente con Mucho talento Y que han logrado Acoplarse Y soportar La La disciplina Dura De mi hermano Porque Mi hermano Rafa Es bastante Exigente Y que bueno Porque solo De esa manera Se pueden lograr Las cosas Entonces Por eso Los internacionales Vázquez Sonamos Como sonamos Pero No te me adelantes Mi señor tiburón Entonces Te dicen Camínale Tú te vas Y dices No pues Ya no voy a ser El grupo tiburón Voy a ser Los internacionales Vázquez No fíjate Domingo Que Que No Nunca fue Esto Premeditado Yo sabía Yo me fui Yo me fui En un diciembre Y este Gracias a Dios Te digo Que he aprendido A hacer otros negocios No nada más A vivir De la música Entonces Me empezaron A salir Este Eventos Pero no Con los Con el super show Sino Vendiendo A otros grupos Inclusive Me salió Un evento Muy grande En Minatitlán Donde me contrataron Por parte de Petróleos Mexicanos A Margarita Y la vendí Entonces Logré pasar el mes Tranquilo Como representante Exacto Exacto Como representante Y este Empecé a hacer eventos Y yo Pensaba Es más Dedicarme A A eso Pero este Me empezó A A dar Por ahí La espinita La situación De que Empezó Rafa A platicar conmigo Empezamos a hablar Por teléfono Él todavía Seguía allá Se quedó allá Entonces Este Yo incluso Le dije No hermano Tú síguele Tú quédate Dice No No Definitivo Me dice Yo no Este No me pienso Quedar Me dice Yo este No sé Tú qué piensas Hacer Fue cuando Me entró la espina Y le dije Mira Si tú te vienes Conmigo Hacemos A los internacionales Vázquez Porque Somos Vázquez Entonces le digo No se vale Que nada más Uno Viva Del nombre Que hicimos Todos Entonces le digo No Si tú te vienes Conmigo Me dice Y tienes Cómo Poder Hacer el registro Y todo Le digo Sí Sí tengo Cómo hacerlo Mi padre Mi padre Antes de morir No era Nada Tonto Porque pensamos Que los Señores adultos Empiezan A divagar No No Mi papá Me dejó Por ahí Algo De lo cual Me dijo Yo te voy a dejar Esto Y cuando Sean Necesario Lo usas Y ahí está Ahí está La situación Entonces Tú tranquilo Algo parecido Entonces Ya fue Que Es más Yo con Documentación En mano Te puedo asegurar Que Roberto no tenía Registrado El super show De los básques Si yo hubiera querido Porque me lo ofrecieron Si yo hubiera querido Yo lo hubiera registrado Antes que él Pero nunca Nunca Exactamente Nunca se trató De afectar De hacer daño Y mucho menos A mi hermano Más que nada Tomar cada quien Su camino Exacto Yo siempre dije Pues él que trabaje Por su lado Yo trabajo Por mi lado Como estamos ahora El sol sale Para todos Y pues eso Eso era Nunca fue de mala fe Nunca Incluso Se llevan Porque apenas Hace como 15 días Vi unas fotos Que estaban comiendo juntos Fíjate que después De cuatro años Que terminamos Mal Porque si se terminó mal No se respetaron Las cosas Que se hablaron Aquí precisamente En Veracruz Y de eso es testigo Mi hermano Ricardo Pero bueno Yo creo que Como te decía Muy al principio De la entrevista El tiempo cura Todo Y mira Es mi hermano Son mis hermanos Yo los voy a querer Toda la vida Porque Pues así es Yo siempre digo A lo mejor Entre él y yo Nos podemos destrozar Pero jamás Podré permitir Que venga otro A quererlo Destrozar ¿Verdad? Entonces Mira yo creo Que ya ahorita Estamos en una madurez Diferente Él Ya entendió Muchas cosas Lo cual Yo le doy Muchas gracias a Dios Yo también Porque yo siempre he dicho Para que haya un problema Pues no hay uno No peleas tú solo Tiene que haber dos Entonces yo tampoco Quiero con esto Decir No Él es responsable Él tuvo la culpa No Él es responsable De lo de él Y yo soy responsable De lo mío Entonces Pero a fin de cuentas Cuando estuvimos juntos Pues los dos Fuimos responsables De la situación Que sucedió Eso es todo Lo importante Que ya eso ya quedó Está el super show De los Vázquez Y está Los Internacionales Vázquez Así es Que son los mejores Que ellos Oye 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 No porque Pues yo creo que Esa construcción musical Se dio Y ese sello quedó Y ya ese No se varía Yo creo que Para nada Al contrario Se enriquece Porque tú incluso Has seguido grabando ¿No? Sí Yo estoy grabando Yo sigo grabando Incluso ahorita Estamos en unos proyectos Bastante grandes E importantes Para la carrera De los Internacionales Vázquez Y pues te vuelvo a repetir Yo soy un hombre Ambicioso En las cuestiones De llevar A más alturas Al grupo Y el grupo Tiene Los éxitos Tiene el soporte Totalmente El ejemplo Lo tenemos Con nuestros hermanos Ahorita De Los Ángeles Azules A los cuales Yo les aplaudo Y los admiro Y admiro Esa humildad Esa Esa sencillez De ellos Y muchas cosas Que cada día Que los Han entrevistado Que vi la entrevista Que les hizo Adela Y los he visto Yo tengo mucha relación Con el doctor Y con Pepe Son grandes amigos míos Y hemos estado juntos Cuando han venido por acá Me invitan a sus conciertos Ya hemos platicado Y te juro Que a mí me da Un gusto muy grande Porque quiere decir Que la música tropical Sigue siendo De lo mejor Que tiene el país Desafortunadamente No nos han hecho caso Porque hay una moda Hay una moda Y yo entiendo Que nosotros También los grupos Porque muchos grupos Nada más le echamos la culpa A las A las estaciones de radio O a las televisoras Que se enfocan En los grupos Del norte Pero yo creo Que muy responsables Somos nosotros Porque dejamos De trabajar Dejamos de hacer Un quehacer Estamos viviendo Muchos de lo que hicimos Pero tenemos que hacer Cosas nuevas Para conquistar A un nuevo público Claro Y aparte Si el radio No te toca Pues hay otros Hay otras alternativas Hay redes sociales Pero mira El radio no te toca Por lo mismo Porque Porque no tienes Una propuesta O sea Yo siempre digo Es que llegamos A que nos den Porque no proponemos Que te doy En lugar de decirte Domingo Tócame Mejor te digo Domingo Que te parece Si hacemos un Business Vamos a Un evento Y vamos a proponer Esto Y a provocar O sea Vamos a provocar La situación Pero ese es el detalle Que yo digo Dejamos De trabajar Ok Para concluir Esta plática Mira Dime la verdad ¿Qué pasó? ¿Por qué se suspendió El concierto Ese grande Que estabas armando De aniversario? La verdad Pues lo que puedas decir Si no te afecta Pues mira Yo te vi muy molesto Eso sí Yo te vi en redes sociales Estabas Incendiando la red Vaya Mira Realmente Lo que Sucedió Y Fue La situación Que les prestó El gobierno Municipal De Jalapa Le presta El estadio A los maestros Para hacer un evento Su evento El 14 de mayo En En el estadio Colón Incluso Yo estuve ahí Porque yo Precisamente Ese día Fue Creo Un Jueves Un jueves En la noche Me llama Pepe Mejía De Los Ángeles Azules Porque ellos Iban a tocar ahí Y me invita Al evento Voy y me doy cuenta Primera que ponen Lonas Este Y pues Empezó a llover Y un evento Para 12 mil Personas Pues Hicieron Algunos Destrozos De pasto Y cosas Por ahí Fue lo que a mí Me Me Comunicaron Entonces Este Yo si me di cuenta Porque Fui al evento Que si Si estaba Bastante maltratado El pasto Entonces A raíz de eso Toma la Determinación Este La persona Encargada De Por parte Del municipio En No prestar El estadio Cancela Cancelar Si porque Porque tenían Que meter Pasto nuevo Y restaurar Todos los daños Que se habían Ocasionado Aniversario De De 47 años 47 años Yo repito Estoy celebrando Los 47 años De mi padre Que fue el fundador De esto O sea Porque Los demás Pues Yo creo que Ni Ricardo Que es el mayor Tiene los 47 años Ni Ni Rubén Ni Roberto Ni Rafa Ni yo Pero yo estoy celebrando Una situación De la que mi padre Hizo Que fue en 1968 Cuando él Funda Esta historia De los básquetes Entonces Pues yo soy parte De la historia Lo tengo que celebrar Así es Pues yo te agradezco Mi estimado tiburón Este El tiempo Que nos diste La confianza Para hablar De estas cosas Y bueno Pues realmente Es una situación De que Cada quien Continúe por su camino Y como dices tú El sol Sale para todos Yo quiero En este camino Agradecerle A tanta gente Pero En si le quiero Agradecer a Dios Por Por habernos Dado La fortuna De podernos encontrar A tantos amigos Como tú Incluidos Porque eres Porque eres parte De esta historia En aquel Famoso programa Que la gente Recuerda mucho De los tres grandes Del trópico Domenico Un gran hermano Que yo le tengo Un cariño muy especial Y a mucha gente Que Porque el éxito De un grupo Pues no es Nada más De uno solo Intervienen Muchos factores Mucha gente Yo quiero Agradecerle Infinitamente A mis hermanos Porque yo soy De los más chicos Y a lo mejor Yo creo que Ese fue Uno de los problemas Grandes De que El grande No entiende Al más pequeño ¿Verdad? Las ideas Son distintas Generacional Entonces yo Estoy agradecido Yo le doy gracias A Dios Por los hermanos Que he tenido Y que tengo Y los que ya El que ya no está Lo recuerdo Con mucho cariño Que es mi hermano Rubén Lo sigo extrañando ¿Seguro que sí? ¿Tu mamá viví? No, ya no Ni mi papá Mi estimado tiburón Gracias Muchas suerte Gracias amigos La próxima semana Aquí Desde el Gran Café De la Parroquia Hasta entonces Gracias Gracias. Gracias.